Chiqui de veras se casa por segunda vez, el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Así lo revela su hermana Jackie quien detalla que la hija de la renombrada diva de la banda está profundamente enamorado de Emilio Sánchez su prometido, este acontecimiento marca una nueva etapa en la vida amorosa de Chiqui Rivera después de que la tortosa relación con Lorenzo Méndez se culminó en un matrimonio problemático y controversial lleno de declaraciones cruzadas y ataques mediáticos y en una reciente entrevista para Ventaneando la segunda hija de Jenny Rivera aparte de dar a conocer la producción de una próxima película sobre la vida de su madre y su incursión como cantante compartió que su hermana se encuentra en las puertas de la segundo matrimonio con Emilio Sánchez su pareja desde hace varios años según las palabras de la joven albacea de la fallecida figura de la banda regional mexicana esta relación le brinda una gran fidelidad Jackie Rivera sin entrar en muchos detalles dejó entrever que la fecha de la boda se acerca rápidamente y expresó su emoción por la unión de su hermana ella ha sido testigo cercano de la relación que comparten chiquis de 38 años y su fotógrafo Emilio Sánchez Jackie comentó mi hermana está tan enamorada la puedo ver pasamos unos tres días en Disney World y pude ver con mis propios ojos que tan feliz está y me da tanto gusto por mi hermana se lo merece estoy muy feliz por ella y creo que ya tiene fecha de la boda todo está bien calladito ya nada más espero ese día poder esperar celebrar con ella comentó Jackie quien no pudo contener las lágrimas debido a la emoción que está por ver a su hermana tan feliz en mayo pasado chiquis Rivera dejó a Tony y todos sus seguidores de Instagram al compartir la noticia de su compromiso la hija de Jenny Rivera compartió varias imágenes en las que mostraba el anillo de compromiso y la entregó a Emilio Sánchez durante un viaje tomando por sorpresa y creando un momento de gran emoción este será el segundo matrimonio de chiquis después de su unión con el cantante Lorenzo Méndez en 2019 sin embargo esta relación llegó a su fin el año siguiente y chiquis acusó a Méndez de abuso alegación que él negó no fue hasta en 2022 que el divorcio se finalizó de manera oficial dando la oportunidad a que el chiquis podría rehacer su vida como lo ha hecho ahora al lado de Emilio Sánchez no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones